Música Con el del sombrero, la línea está directa y aquí en Culiacán Nuestra empresa se respeta y yo con mi papá Al tendón estoy para lo que se ofrezca igual con los tíos Y mis primos saben que conmigo cuentan Raíces de rancho que la mera sierra de Valencia